El miedo se inhala, el odio se exhala El miedo se apaga, el odio se escala Borrando de una vida pa' pagármela para Y sin parar, portan las alas al soñar Porque la vida es cara Sueños de un bala, los jigs voy a volar como varas Huir del tránsito y reír por nada Sin la presión de partimos la cara Es opinión que les enseño con orgullo las taras Tic-tac en el Big Ben, Big Ben Que os den, lo a Isma buscan su orden Es el pan de los que están en ese prisma y ven La cima, ensobarlo al cien por cien Vibra, el pecho nos vibra Con la soga al cuello pero el pecho nos vibra Sabemos que los libres se manejan cifras Sabemos que el deseo se cohibe, exactos no lo calibran Observando en el peligro como pájaros en cables de tensión Tan solo atrápalo al palo, duro de limpiar con la presión De jugar con el reloj, el tiempo va así que mátalo No hay quitar razones, solo se construyen Experiencias asesinan las convicciones Y convicciones, rodear esta presión Convertirle al motor de la decisión Siente la presión 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 El mundo se escapa a mí, píllalo ¡No!